Un saludo nuevamente para la gente de GIA.com Y en este momento nos encontramos con Giovanni Parra Que es el encargado de las relaciones públicas de 9-11 eventos y producciones La empresa que esta noche se ha encargado de traer a Zion y Lenox a la discoteca Fahrenheit Primero que todo Giovanni, pues gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte De compartir con ustedes en este evento Y dale por favor un saludo a toda la gente de GIA.com Hola, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad Y un saludo para todo el público de GIA.com Bueno, para toda la gente que no conoce a Giovanni Porque él siempre está detrás de cámara, detrás de tarima Y detrás de todos los eventos 9-11 producciones y eventos Es una de las empresas que organizan en la ciudad de Medellín Los mejores eventos cada año ¿Qué tenemos para este 2011, para toda la gente de Medellín Y para toda la gente del mundo que quiera venir a rumbear a nuestra hermosa ciudad? Bueno, el 2 de abril tenemos el Reggaetón Live Festival No tenemos Farruko, Zion y Lenox Ni en Judía del Mata Y J. Álvarez Tenemos también para el mes de mayo El reencuentro del Binomio de Oro Que son Giancarlo Centeno y Jorge Celedón Cantando las canciones viejas que los hizo famosos Con el Binomio de Oro Y en Feria de Flores tenemos la Gran Fiesta de las Flores Que es en la Macarena Tenemos el 28 de julio Silvestre Dangón, Felipe Peláez Jorge Celedón e Iván Villazón Para el 6 de agosto tenemos La Super Fiesta de Salsa Richie Ray, Bobby Cruz Oscar de León Y para rematar un super concierto de reggaetón Con título del bambino Rakim Mikenwai y Divino Bueno, como pueden ver Giovanni Parra y su equipo Amigos y socios de 9.11 Producciones y Eventos Organizan las mejores actividades Los mejores conciertos en la ciudad de Medellín Así que los invitamos a que estén atentos De toda la información Porque a través de Gia.com Estaremos obsequiando entradas Para todos los conciertos Que Giovanni y 9.11 organizan para todos ustedes Sigan con las imágenes de este espectacular concierto De Zion y Lenox Aquí en la discoteca Fahrenheit Chao ¡Adiós! 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 ¡Gracias!